Bien, tercer nivel, ¿dónde mierdas estará? ¿Me subiré a los árboles, ante la duda? Uf, parece peligroso. Sé que por ahí puedo subir, pero no veo el camino ahora mismo. Oye, una cosa, ¿no me decían que necesitaba tres llaves? No necesitaba tres llaves, ¿no tengo ya las tres llaves? ¿Tengo que continuar obligatoriamente por aquí? Tengo las tres llaves. Era el momento bueno para ponerme un mensaje de Oye, no vayas para allá como un gilipollas Intentando subirte en plan parkour a los sitios. Me han mostrado mensajes para todo lo demás, pero para Oye, ¿ya tienes las llaves? No se les ha ocurrido a nadie llamarme la atención al respecto. Y por cierto, aquí hay una herradura súper descarada Que debería conseguir solamente porque es bonica Y ahora la mía es dorada Y es mucho mejor al máximo. A lo mejor sí que podía haber ido a los niveles de otra forma Puedes ajustarla, pero no para arriba y para abajo Lo cual me parece súper inútil Pero bueno Pero creo que podría haber hacido a más niveles Infiltración Esto no vale para una puta mierda Me temo Puedo infiltrarme, puedo saltarme los obstáculos Y al fin y al cabo que me vea Tampoco creo que hubiera pasado demasiado Creo que podía haber llegado a este nivel Sin entrar por la zona esa de abajo ¿Debería entrar por la zona de abajo solo por ver? A lo mejor hay progreso a la historia o algo Siempre puedo volver aquí arriba cuando sea Vamos a ver Tengo tres llaves Me siento ligeramente orgulloso de mí mismo Estos son más niveles ¡Impresionante! Todos mis cálculos predecían que no conseguirías acabar con ese generador Nunca se me dieron bien las mates Pues aquí tienes un verdadero examen He encontrado la manera de subir hasta el escondite de Raleigh Pero no puede funcionar ¿No me irás a decir que tengo que salir disparado desde ese cañón? Me temo que es la única manera Así se habla Me das miedo, de verdad En cualquier caso Para entrar en ese chisme Tienes que robar las siete llaves del tesoro de Raleigh ¿Y a qué estamos esperando? Siete Enséñame esos marcadores solo no sé qué ¿Te refieres a mis marcadores solo gráficos? Sí, sí Yo me ocuparé de lo que sea Con tal de salir disparado de ese cañón Y recuperar el latrón y osmapachibus de mi familia Siete Dime que las dos que tengo cuentan Las tres que tengo cuentan O sea, en total hay que completar Como una me la han dado de regalo Seis niveles Hay que completar seis niveles de los ocho que hay Así que voy a volver para atrás Voy a completarlos en cierto relativo orden Para no dejarme ninguno atrás Ahora, no he encontrado la forma de subirme aquí arriba Sly, ¿ves esa rueda giratoria? Si mis conocimientos sobre ingeniería mecánica no me fallan Al aplicar un par de giros para conseguir una velocidad máxima Se obtendrá un resultado positivo Vamos, que si consigo que la rueda gire lo suficientemente rápido Algo bueno pasará, ¿no? ¿No es lo que acabo de decir? Un momento, pero esto funciona con el poder optativo, ¿verdad? No, simplemente tengo que correr Digo, ah Va a haber desbloqueables solamente con poder optativo Está bien pensado un poco por culo Pero no, la forma de subir es súper fácil realmente Siempre que el círculo quiera funcionar Pensaba que tenía que dar vueltas aquí como los locos, pero no Un poco decepcionante en parte Pero así por lo menos Todo el mundo puede acceder a todos los niveles Que si no es una guarrada cuando no puedes acceder a algún nivel Hasta que no consigues X cosa Y esto vamos a hacerlo para atrás Que es lo peor que puede pasar Y vamos a entrar a este porque se me ha antojado Fuego allá abajo No es... Oh, mierda No tiene mala pinta en absoluto Nada de lava Vale, el cofre está al principio del todo Del nivel Lo cual va a haber que repetirlo Sí o sí Ah, coño Que estos son de compuertas Pensaba que aquí eran todos temporizados Estaba aquí yo esperando Parkour 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 Mierda Esperar Lo tengo dominado Parkour Ahora es cuando Me ha salido bien el parkour Qué mal Me caen estos del fuego, tío Vale Las piedras las puedo romper Lo cual no parecía por el aspecto Así que cosas escondidas ahí No puedo de verdad dar vueltas y ya está En los Sony funciona Porque aquí no Puedo hacer la croqueta Croqueta Mira al principio Ahora no quiero Si al principio está la mierda esa Que no No pienso volver sobre mis pasos Nunca jamás Y seguro que eso no resultará frustrante nunca Esto me han enseñado Que tengo que hacerlo girar Pero Un momento No tengo que hacer que gire todo el rato Solamente tengo que poner eso En el sitio donde he indicado Será posible Lo he movido de más ahora No, sí que tengo que hacer que gire Vale Dios mío No sé por qué pensaba Que era la dirección incorrecta Oh, mierda ¿Cómo subo arriba? Espera Quiero volver Enseguida vuelvo No puedo volver Qué incómodo A ver A mí el parkour este no sé si me va a salir Un momento Quita No Definitivamente no Piensa en parkour Tiene que haber alguna forma de subir ahí arriba Esto dudo que sea así Pero son métodos alternativos Puedes volver pero por otro lado Nunca He dicho que voy a hacer parkour Y voy a hacer parkour ¿Por qué lucháis contra el progreso? Todo el mundo sabe que en el futuro No habrá carreteras Ni habrá nada Solamente Rutas entre edificios Para hacer parkour Y la gente se moverá Haciendo parkour Para todo Y los accesos de virus válidos Que le den por culo Mierda Pensaba que solo una plataforma Uh, bien Fabuloso Esto era Es precisamente lo que quería Perder todas mis herraduras Perder vidas Que solo me quedan ¿Dónde estoy? Perder vidas Las botellas No cejaré en mi empeño ¿Sabéis que lo peor que puede pasar? Es que vuelva a empezar el nivel Y vuelva a un sitio Donde poder cogerlas Pero no hay ninguna forma De subir para allá Esto sé que no es la forma De hacerla Pero ¿Y si me sale? ¿Qué? Y si no me sale Perderíamos un tiempo semivalioso Lo cual Todo ventajas Usa los super binoculares ¡Nunca! La tecnología Es el demonio Oh, Dios No sé Quedarme encima De las plataformas Y no parece Súper cómodo Ahí Tampoco ¡No! Pues si llego a cero Casi mejor Quiero esas botellas Las botellas Son lo más importante De la vida Y todo Otra forma Sería a lo mejor Intentar darme impulso Y subir Como he intentado hacer antes Pero Los binoculares Son Tecnología demoníaca Y la tortuga Esa no me fío de ella Para crear los binoculares Seguramente he tenido que Hacer un ritual satánico O algo Para adquirir los conocimientos Porque no hay Ninguna otra forma De aprender Que invocar Las fuerzas oscuras Poder subir aquí directamente Es bastante más fácil Nunca fijarán en el empeño Vale Y ahora calculemos La hipotenusa Hipotenusa No se agarra ¡Ah! Frustrante Vamos a continuar Pero Volveré Y si no De todas formas Voy a tener que repetir Me cago en su puta calavera Esto es demasiado fácil No pienso Aceptar Las limonas Del juego Voy a subir Por mis propios métodos De eso nada Me siento insultado Esto es una afrenta Si subo al pico Lo puedo conseguir Mierda ¡Ah! Pienso volverlo a intentar De esa forma Es la forma En la que se hace De verdad Será posible Que me deja botellas aquí ¿Cómo se han conseguido Camuflar a mi vista Así tan descaramente Me cago en su padre ¿Cómo demonios Es posible que esto Pero vamos El principio del juego Es el principio de la partida He pasado de ella Como de la mierda He visto que el fuego Era temporizado Y es en lo único Que me he centrado Madre de Dios Visión selectiva Que lo llaman Tranquilízate Aunque La caja fuerte Está en el principio Tengo que Quiera o no Tengo que repetir El nivel otra vez ¡Mira los biloculares! ¡Que no! Nunca No hay biloculares Los biloculares No existen Uh, uh, uh Perdón Este es el motivador De trabajo Que para que la gente No pare De darle a la máquina Pues te motivan Mierda Vale Muere Oh, vidas El juego Se está Apiadando de mí Pero sigo pensando Que hay alguna forma Alternativa De subirse ahí arriba Aunque cada vez Me parece menos probable Oye Oye ¿Qué demonios Hace una botella Aquí? Madre que me parió Me las salto todas Pero todas Todas Vamos Sin término medio ¿Hay algún logro Por llegar al final Con cero botellas? Porque debería Supongo que tendremos Que ir como las personas Civilizadas Hasta que llegue aquí Y vuelva a suicidarme Otra vez Pero un intento más No me lo quita nadie Aunque sea por los viejos tiempos Ay Tiene que haber forma De subirse a los sitios Uf, uf Madre mía Es que en cuanto Pilla una pendiente Se descontrola un montón A ver Sly No Te estreses Si es fácil Solamente piensa Que el fuego No está tan caliente Tienes que vaciar Tu mente Y andar Por las brasas Porque si no No vas a llegar Nunca A dominar El Tai Chi O lo que es Mierda Sea lo Uf La concentración Y eso Sé que se puede subir Normal Yendo como las personas Normales Pero no voy a hacerlo Y no voy a usar Los binoculares Los haré a posteriori Solamente para que sirvan Como una Forma de ilustrar Mi victoria La esquina Esa es la clave Estoy seguro Bueno Ahora Usaré los binoculares Antes de subir Normal Y ya voy normal Pero Y si hubiera Colado Y si hubiera Conseguido subir Por el sitio Que no había que subir Que Hubiéramos realmente Hubiéramos realmente Ganado algo Para nada Pero da igual Uh Puedo agarrarme A las cosas De agarrarme Ya lo sé Y hay un millón De enemigos Que están Estalareando El juego De alguna forma O sea Que realmente No hay nada Que los desarrolladores Creen Pero vamos Volveré luego Fuera de cámara Solo para intentar Subirme De formas bizarras Bien Vamos para arriba Como las personas Normales Como los Tristes Viandantes Que no Utilizan Métodos Modernos De transporte Como es Subirse a las cosas Sin venir a cuento De nada Hay más botellas Por aquí arriba No me gustaría Que hubiera una botella Por aquí arriba Después de tanto Tontería Con esto Por Dios No No botellas Ok Vámonos De una punta de la vez Por Dios Sabíais Dato curioso Sabíais que había más nivel Que solamente la parte de antes Porque yo no lo sabía Uff Botellas Zonas que subirse con botellas No Estúpidas botellas Estar Buscándolas por todos lados Botellas ahí atrás No Gracias Y tú Deja de hacer eso Que te va a dar un ardor de estómago Que va a ser Luego no ver Quien te aguante Ah Necesito todas las botellas El juego me ha programado Para coger botellas Por todo Claro que de todas formas Si no te acordabas De tu estúpido código De tres Números Para Abrir las cagas fuertes Que has repartido Por los niveles No es el mejor método Esconderlas en 27.000 botellas A través del nivel Quien quiera ser La rana esta Gustavo Maligna Que quiere Dominar el mundo Bajándose Canciones de internet Lo cual es un plan Estupendo Pero Por lo demás Un poco sea posible Que han puesto Una cámara de seguridad Que le den Por culo al foco ¿Para qué me ha servido Hacer esto? No es el mejor sitio No sé para qué me sirve Activar esto Pero Estamos moviendo Una bola de fuego Hacia mí Lentamente La Explosión más anticlimática De la historia 25 26 Veamos como el contador Sube hasta 29 Y se queda ahí Porque vamos Calculado Creo que Eso es número par Mierda Las voy a tener todas Una lástima Me gusta tener menos De las necesarias Es una Pasión mía Va a ser la primera vez Que digo Completo el nivel A la primera Con todas las Botellas Pero realmente Sabemos que no Primero Porque hay que volver Al principio Para que realmente Se iban parados Las botellas Y segundo Porque He perdido como 50 vidas En el sitio De mierda Solo porque Si Pero es el juego Que dice Explora Explora Y veo botellas Casi a mi alcance Tengo que Golimear Hablando de todo Un poco Hay que volver Para arriba Porque hay que Abrir la caja fuerte Podría ser un coleccionable Que te dan al final O algo como en el Crash Bandicoot Pero no Esta vez De todas formas Mis esfuerzos Se verán recompensados Le he preguntado Al hada De las cajas fuertes De las combinaciones Chorreras Y esta vez Si que va a ser 1, 2, 3 Recemos Por el 1, 2, 3 Esta va a ser la vez Estoy seguro Y una de ellas También va a ser 7, 7, 7 El número de la suerte Pulsa el botón Círculo Para introducir El código De la caja No me jodas No hay código Que se me resista Tiene que ser 5, 7, 9 Código del palo Este código Es una mierda Me gustaba más El mío Vaya mierda Nivel Literalmente Nada bueno Porque he puesto Un 5 en medio Fantástico Siento que todos Mis esfuerzos Se han visto Recompensados Con un código De mierda Podemos hacer Matrix Lo cual es una Ventaja Sabías que hay un mapa Ni pienso usarlo Perfecto Matrix Utilidad Cero contra el fuego Pero da igual Queda guay Bien Maravilloso Pues creo que lo deberíamos Dejar aquí Pero Los niveles son rápidos Y seguro que no perdemos Nada de tiempo Nunca Ahora puedo hacer Matrix Merece la pena terminar Un nivel más Por lo menos hacer La mitad del mundo Este Y el que sea El nivel de arriba Este que me está llamando La atención muchísimo ¿Dónde estaba la forma de subir? Ahí ¿Dónde está la forma de subir?